Y yo con la media amanecidia Que mala suerte la mía Mi cariño vio se quepo Y yo con la media amanecidia Que mala suerte la mía Mi cariño vio se quepo Y yo con la media amanecidia Adiós a la mía Mi cariño vio se quepo Y yo con la media amanecidia Mi cariño vio se quepo Adiós a la dieta 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 ¡Gracias!